Yo quiero la bollita de mi república, que no se pare, que no se pare, que no se pare. No se quiera fuego, 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 fuego. Gracias. Gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente en este lindo Festival Brugal. Yo quiero que le damos un aplauso a este lindo Festival a Brugal. El Festival de Mireia de Brugal. Y ritmos caribeños. Gracias. Gracias de corazón. A toda la gerencia de Brugal. Gracias mi gente linda, bienvenido, quiero mucho. Y que viva la República Dominicana. Que viva la salsa. ¿Cuántos están alegres por la salsa que se está haciendo la República Dominicana? ¡Eva! Yo estaba, como dice mi tema, loco que llegará esta noche para estar compartiendo con mi gente linda que tal todo mejor me ha dado. Mucho amor que ustedes me han dado. Me dice así. Quiero que llegues a la noche Quiero que llegues a la noche para entregarme hasta el alma Quiero que llegues a la noche para ver su alma Quiero que llegues a la noche Conflores en el camino, quiero que llegas a nadie Y en frente ya de tus hijos, y sus hermosos, te entreman En todo el aire que pide, y en distancia de amén Y sus hermosos, te entreman, de tus lábios a nadie Quiero que llegas a nadie En esa noche bañada en tus cercanos, y tus horas s-teñando Y que siempre te vio siempre, quiero que llegas a nadie